Música Hola que tal tejedoras, un saludo a todos mis suscriptores y seguidoras Y antes de mostrarles esta prenda quiero decirles que no he subido videos en estas semanas Porque me he llevado un poco, un poco enferma, pero parece que ya y pues ya voy a empezar a subir videos más constantemente Y bueno yo en esta semana les traigo esta prenda, este es un cuadrado, es un cuadrado Y se pega de los lados y se deja un espacio para la manga, igual en esta otra parte Y en la parte de abajo se le ponen unos flecos Y miren la puntada, es muy bonita, la puntada está muy bonita Y es muy sencilla de hacer Yo esta prenda la hice con 250 gramos de hilo Pero es según el tamaño, si la quieren más chica pues va a ser menos hilo Pero en si es un cuadrado Un cuadrado y ya se dobla y se juntan las dos partes de cada lado Y como lo vieron en la foto pues es una prenda muy bonita Y este, bueno entonces ahorita vamos a pasar con los materiales y la elaboración Y para hacer esta prenda yo voy a utilizar hilo en color negro Un ganchillo de número 3, tijeras Y bueno este hilo es de un grosor Este, parecido al de un, de un hilo que se llama brisa Es el mismo grosor Nomás que es otro, otro este El, el, el hilo brisa es un poco más brilloso Tiene mucho brillo y este no, este es mate Y bueno les voy a mostrar que tan grueso es Miren Voy a mostrarles aquí Miren En las pulgadas cabe perfectamente En, en estas dos rayitas Y voy a medirlo aquí en, en los centímetros Y en los centímetros son Son, son pasaditas Las dos rayitas Se pasa un poquito de las dos rayitas Ese es el grosor del hilo Y bueno entonces vamos a comenzar Y bueno para comenzar Esta, esta prenda Es, voy a hacer cadenas Tan largas Como me de un metro de largo Porque eso es lo que va a medir esta Esta prenda Un metro de largo Eh, es muy fácil de hacer Porque nomás vamos a hacer Un cuadrado De un metro cuadrado Entonces Vamos a hacer cadenas Pero la puntada que yo voy a utilizar Es un múltiplo de 18 Entonces, este Vamos a hacer cadenas Que nos den el múltiplo de 18 Pero que Nos de también Un metro de largo Bueno, aquí ya tengo Mis cadenas Fueron en total 216 cadenas Que vienen siendo Como 12 veces El múltiplo de 18 Y bueno, este Yo No voy a Les voy a mostrar La La puntada Pero en otro color Porque En este color negro Les va a ser muy difícil Este Verlo Entonces Lo voy a hacer En otro color Entonces Esto lo voy a dejar Y voy a utilizar Este color blanco Para que puedan Observar Lo que es La puntada Entonces Vamos a hacer Múltiplo De 18 Más 2 Para hacer Lo que es La puntada Entonces Voy a hacer Cadenas Que me den Múltiplo De 18 Bueno Aquí ya tengo Yo 54 cadenas Que he puesto 3 veces El múltiplo De 18 Y me da 54 cadenas Ahora Voy a poner 2 1 2 Ahora Voy a tomar La lazada Y voy a meter En la cadena Número 4 1 2 3 4 Aquí Voy a hacer 1 1 1 2 2 Y las cadenas Que subí Hacen Otro Punto Alto Y voy a poner 4 puntos Altos Más Para que sean Con un total De 6 Miren Aquí están 1 2 3 4 5 6 Ahora Voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 4 cadenas Perdón Son 4 cadenas Tomo Doble Lazada Y voy a dejar Pasar 1 2 3 4 Y aquí Voy a meter Un punto Doble Sacando Dos Aritos Y sacando Otros Dos Aritos Y me quedo Con dos Aros En el Gancho Ahora Voy a hacer Otra vez Doble Lazada Voy a meter Aquí mismo Y Saco Dos Aros Otros Dos Aritos Y me quedo Con tres Tomo Doble Lazada Meto En esta Cadena Saco Saco Dos Aros Enseguida Saco Otros Dos Aros Y me quedo Con cuatro Aritos Y Los saco Todos Ahora Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cadenas Tomo Lazada Y voy a dejar pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a hacer Un punto alto Y voy a hacer Diez más Para tener un total De once Son dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahora Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Voy a repetir Esta hojita Tomo doble Lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a hacer Una hojita Con doble Con puntos dobles Tres Mira Tomo doble Lazada Y vuelvo a meter Aquí Ahora Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Tomo Una lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a poner Once Puntos altos Igual que Hice aquí Y bueno Aquí tengo ya Los once Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo doble Lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a hacer Una hojita Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo una lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí voy a hacer Un punto alto Y vamos a hacer Seis puntos altos En total Y aquí voy a poner El último Punto alto Aquí están Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora vamos a hacer La segunda vuelta Le vamos a dar vuelta Al tejido Y voy a hacer Uno Dos Tres Cadenas Tomo la lazada Y me voy al siguiente Punto Y voy a hacer Un punto alto Tomo la lazada Y me voy al siguiente Y voy a hacer Un punto alto Bien Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Lazadas Cuatro Cadenas Tomo Doble lazada Voy a meter Aquí en estas Dos hebras Y voy a hacer Una hojita Tomo doble lazada Y vuelvo a meter Y voy a hacer Ya voy a cerrar Lo que es esta hojita Miren Ahora Voy a meterlo Aquí En esta cadena Y voy a meter Un punto bajo Ahora Me voy aquí Donde se cerró La hojita Y voy a meter Otro punto bajo Y me voy a la siguiente Cadena Y voy a hacer Un punto bajo En total Hice Tres Puntos bajos Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cadenas Tomo doble lazada Y voy a agarrar Estas dos hebras Y voy a hacer Otra hojita Ahora Tomo lazada Y dejo pasar Un Dos Tres Cuatro Aquí Voy a meter Un punto alto Miren Tomo lazada Y voy a meter Otro punto alto Tomo lazada Y otro Son cinco Puntos altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo doble lazada Y aquí voy a formar Otra hojita Ahora Me voy a esta Cadena Y voy a hacer Un punto bajo Me voy aquí A este Donde se cierra Esta hojita Y voy a hacer Otro punto bajo Y me voy Y me voy A la primera cadena Que hay después De la hojita Miren ahí A ver Si es aquí Y voy a hacer Otro punto bajo Miren Ahora Ahora Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo doble lazada Y aquí voy a formar Una hojita Saco dos Y dos Tomo doble lazada Vuelvo a meter Saco dos Dos Y me quedo con tres Ahora Tomo lazada Y voy a pasar Una Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a hacer Un punto alto Y bueno Así es como Se va a hacer Esta segunda vuelta Bueno Aquí estoy llegando Al final Miren Ya voy a hacer Tres puntos altos En total Aquí ya serían Dos Y voy a meter Uno aquí En las cadenas Y ya serían Los tres Miren Es Uno Dos Tres Igual Como iniciamos Aquí Es Uno Dos Tres Ahora Vamos a hacer La tercera vuelta Y bueno Esta puntada No les había comentado Pero esta puntada Consta De nueve Vueltas Porque vamos a intercalar Lo que son Las flores Y bueno Porque aquí Si se dan cuenta Vamos formando Lo que es una flor Entonces Aquí voy a hacer La La este La siguiente vuelta Que es la tercera Voy a hacer Una Dos Tres cadenas Tomo lazada Y voy a meter Un punto alto Tomo lazada Y aquí Voy a meter Otro punto alto Mira Ahora voy a hacer Seis cadenas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis cadenas Y me voy Al primer punto bajo Y voy a hacer Un punto bajo Me voy al siguiente punto bajo Y hago otro Y en el que sigue Voy a hacer otro En total Son tres puntos bajos Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Tomo lazada Y aquí Voy a hacer Un punto alto Voy a hacer Lo que son Los cinco puntos altos Mira Aquí están Los cinco puntos altos Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y me voy A este punto bajo Al primer punto bajo Y voy a hacer Un punto bajo Me voy al segundo Y me voy al tercero Mira Ahora voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tomo lazada Y me voy a hacer Los cinco puntos altos Y bueno Así Nos vamos a ir Por el resto Aquí estoy llegando Al final Voy a meter Aquí Y voy a hacer Los tres puntos altos Que me quedan Y bueno Aquí ya se ha terminado Lo que es La tercera vuelta Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer La cuarta vuelta Para hacer la cuarta vuelta Vamos a hacer Una Dos Tres La cuarta vuelta Viene siendo Igual que la primera vuelta Vamos a hacer Tres cadenas Tomo lazada Y voy a hacer Seis puntos altos Aquí hice tres Pero me voy a la siguiente cadena Y voy a hacer uno más Son cuatro En la siguiente cadena Cinco Y en la siguiente serían Seis Ahí están Los seis puntos altos Ahora voy a hacer Una Dos Tres Tomo doble lazada Y en el punto bajo De en medio Es uno Dos Tres En el de en medio Voy a hacer Un punto Doble Otro punto doble Pero a la mitad Y voy a hacer El último Es otra hojita Así le vamos a llamar A este motivo Una hojita Vamos a hacer Uno Dos Tres Tomo lazada Y me voy Voy a dejar Antes de tres cadenas Uno Dos Tres Entonces aquí voy a meter Un punto alto Aquí otro Y aquí otro Se han hecho Tres puntos altos Ahora voy a hacer Estos cinco puntos altos En esta cadena Voy a meter Uno En la siguiente cadena Voy a meter Otro Y en la siguiente Otro Ahora voy a hacer Tres Uno Dos Tres Tomo doble lazada Y dejo pasar Uno Y en el segundo Punto bajo Voy a hacer Una hojita Ahora voy a hacer Uno Dos Tres cadenas Tomo lazada Y tres cadenas Antes Voy a meter La primer El primer punto alto En el siguiente Cadena Voy a hacer Otro Y en la siguiente Cadena Voy a hacer Otro Y ahora Voy a hacer Los cinco puntos altos Y bueno Pues así Vamos a hacer Esta cuarta vuelta Bueno Aquí estoy llegando Al final Aquí Ya se formó Lo que fue La flor Ahora Voy a hacer La vuelta Número cinco Y bueno Para hacer La vuelta Número cinco Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Tomo Doble Lazada Y aquí En este mismo Punto Voy a meter Un punto Doble Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo lazada Y voy a meter En el Uno Dos Tres Cuatro Aquí voy a meter El primer Punto alto Enseguida Voy a meter Otro punto Alto Aquí se hicieron Tres cadenas En cada cadena Se va a meter Un punto Alto Miren Y aquí Ahora Voy a meter Un punto Alto Aquí La hojita Y voy a hacer Un punto Alto Y en esta cadena Se hicieron Tres Vamos a hacer Otros Tres Puntos Altos Y en este Punto alto Voy a meter Otro Y en el Que sigue Debo de tener Once Cadenas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahí está Ahora Voy a hacer Cuatro cadenas Una Dos Tres Cuatro Tomo doble lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Aquí Voy a hacer Una hojita Aquí ya vamos a intercalar Lo que es la flor Ahí está Ahora Voy a hacer Cuatro cadenas Una Una Dos Tres Cuatro Cadenas Tomo la lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Aquí Voy a hacer Un punto Alto Y en el que sigue Voy a hacer Otro punto Alto Voy a repetir Lo que es Esto Entonces En cada cadena Voy a hacer Un punto Alto Aquí están Las tres Cadenas Voy a hacer Otro Aquí donde se cerró La hojita Y en las tres Cadenas Que siguen Voy a hacer Un punto Alto Y nos vamos Aquí a que sigue Y bueno Aquí vamos a poner Aquí en medio Vamos a poner Otro hojita Y así Vamos a terminar La vuelta Y bueno Aquí estoy llegando Ya al final Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo Doble lazada Y me voy Al último punto Y voy a hacer Un punto Doble Quedándome Con dos Hebras Tomo otra vez Doble lazada Y vuelvo a meter Aquí Y saco Dos Saco Otras dos Y saco Ya las tres Miren Ahora Aquí ya se ha finalizado La vuelta La vuelta Número cinco Ahora voy a hacer La vuelta Número seis Y para hacer La vuelta Número seis Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Una cadena Y voy a meter Aquí mismo Un punto Bajo Y en La cadena Que sigue Voy a hacer Otro punto Bajo Miren Ahora Voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cadenas Y voy a hacer Una hojita Aquí mismo Miren Tomo lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Aquí voy a hacer Un punto Alto Tomo lazada Y voy a hacer En total Cinco puntos Altos Miren Aquí estoy poniendo Lo que va a ser La mitad De una flor Ahora Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cadenas Tomo doble Lazada Y aquí voy a formar Una hojita Miren Ahora Me voy A la cadena Miren Es esta Y esta Me voy a esta Aquí es donde se cierra Lo que es la Hojita Pero me voy a la que está aquí Y voy a hacer Un punto bajo Me voy a donde se cierra La hojita Y voy a hacer Otro Y me voy A la cadena Que está acá Después de la hojita Y voy a hacer Otro punto bajo Miren Ahora Aquí voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Tomo doble Lazada Y vuelvo a meter Aquí Y voy a hacer Una hojita Miren Ahí está Ahora voy a tomar Lazada Y voy a pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a meter Cinco puntos altos Y bueno Pues así Vamos a hacer Esta vuelta Ya Si se dan cuenta Este Ya estamos repitiendo Ya Esta Lo que es esta vuelta Ya se está repitiendo Aquí Entonces Así vamos a terminar Con la vuelta Aquí estoy llegando Al final Voy a meter Una De un punto bajo Aquí Y voy a meter Otro Aquí Donde se cerró Lo que fue La hojita Miren Esta es la vuelta Número 6 Ahora vamos a hacer La vuelta Número 7 Y para hacer La vuelta Número 7 Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Una cadena Tomo lazada Y voy a meter Un punto bajo Y aquí En este otro Voy a hacer Otro punto bajo Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tomo lazada Y me voy a meter Aquí Cinco puntos altos Tomo lazada Y aquí Meto otro punto alto Van a hacer Lo que son Cinco puntos altos Tres Cuatro Cinco Miren Ahora voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me voy Al primer punto bajo Y voy a hacer Un punto bajo Me voy al segundo Y me voy al tercero Así queda de esta manera En esta orilla Ahora voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tomo lazada Y voy a hacer Los cinco puntos altos Y bueno Así nos vamos a ir Por el resto De la vuelta Bueno Aquí estoy llegando Al final Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y me voy A este primer Punto bajo Y voy a hacer Un punto bajo Y me voy Al siguiente Y voy a hacer Otro punto bajo Y bueno Aquí ya He finalizado La vuelta Llevamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vuelta Vamos a hacer La vuelta Número Ocho Y para hacer La vuelta Número Ocho Aquí voy a hacer Una Dos Tres Cuatro Tomo doble Lazada Y aquí En este punto Voy a hacer Un punto Doble Miren Ahora voy a hacer Uno Dos Tres Cadenas Tomo lazada Y Voy a hacer Aquí En Uno Dos Tres Aquí en la tercera Cadena Voy a meter Un punto alto Y bueno Aquí ya voy a empezar A preparar Lo que es La La próxima Flor Que se va a intercalar Entonces aquí Vamos a hacer Los cinco Puntos Altos Miren Aquí están ya Los cinco Puntos Altos Y voy a hacer Tres más En estas cadenas Uno Dos Tres Ahora voy a hacer Un Dos Tres Tomo doble Lazada Y voy a meter Aquí en el punto Bajo del medio Una hojita Ahora voy a hacer Uno Dos Tres Tomo lazada Y voy a dejar Antes de tres Antes de llegar aquí Tres cadenas Uno Dos Tres Aquí voy a hacer Tres puntos altos Un punto En cada cadena Aquí están los tres puntos altos Ahora sí Nos vamos a ir haciendo Los cinco puntos altos Que siguen Y en las siguientes cadenas Vamos a hacer Un punto alto En cada cadena Vamos a hacer Tres Sería Uno Y así Y así nos vamos a ir Por el resto De la vuelta Y bueno Aquí estoy llegando Ya al final Voy a hacer Tres cadenas Uno Dos Tres Tomo doble Entrelazada Y aquí en el último punto bajo Que se hizo Voy a hacer Un punto doble A la mitad Y voy a hacer este otro Y ya lo voy a cerrar Todo Y bueno Aquí ya tenemos Intercaladas Lo que son Las flores Miren Ahora vamos a hacer La última vuelta Pero la última vuelta Viene siendo Esta misma vuelta Que hicimos Al inicio Esta primera vuelta Que hicimos al inicio Es la que vamos a hacer Aquí Y que va a ser La número nueve Y para hacer La vuelta Número nueve Voy a hacer Lo siguiente Voy a hacer Uno Dos Tres Tomo lazada Y me voy A la cadena Que está Enseguida Y voy a hacer Un punto alto Voy a hacer En total Seis cadenas Ahora me voy A este punto alto Y el que sigue Ahí está La seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora voy a hacer Cuatro cadenas Uno Dos Tres Cuatro Tomo doble lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí voy a hacer Mi primera hojita Aquí ya vamos a iniciar Lo que es La flor Que hicimos Al principio Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Tomo lazada Dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí voy a hacer Un total De Once cadenas Aquí hicimos Tres cadenas Las vamos Vamos a poner Un punto alto En cada cadena Aquí arriba De este De este De este hojito Voy a hacer Otra cadena Otro punto alto Y en las tres cadenas Que siguen Voy a hacer Un punto alto En cada cadena Ahí está Ahora En este punto alto Voy a hacer Otro punto alto Y en el que sigue Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ahora Voy a hacer Cuatro Cuatro Cadenas Una Dos Tres Cuatro Tomo Doble Lazada Y dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Voy a hacer La siguiente Hojita Una Dos Tres Cuatro Tomo Lazada Dejo pasar Uno Dos Tres Cuatro Aquí Voy a meter El punto alto Y bueno Si se dan cuenta Ya estamos repitiendo Lo que es La primera vuelta Y bueno Así vamos a llegar Al final Bueno Aquí estoy llegando Ya al final Tengo Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacer Seis Cuatro Cinco Y aquí En este Voy a hacer El número Seis Y bueno Esta es La La puntada Que yo le voy a poner A esta prenda Nada más que se las quise mostrar En este color De hilo Este Porque yo sé Que aquí En el negro No se va a notar Nada Lo que yo voy a hacer Es muy difícil De apreciar Y bueno Pues Así voy a hacer Yo Un cuadrado Este Va a ser Un cuadro Que mida Lo mismo Por los cuatro Lados Así que Este Yo voy a tejer Lo mismo Que tengo De ancho Lo voy a tejer De largo Y ya que tenga Yo ese cuadrado Entonces yo Este Regreso Con ustedes Para Hacer Para hacer El ensamble De este tipo De capital Y bueno Yo aquí Ya terminé Mi Mi cuadro Miren Es un cuadrado Voy a juntar Esquina Con esquina Miren Y así Se ve La puntada Miren Muy bonita Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente Este cuadrado Mide Un metro Por cada lado Y ahora Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a juntar Las dos esquinas Así Las dos partes Lo voy a doblar Por mitad Está doblado Por la mitad Y Voy a pegar Voy a pegar Aquí Aquí está No he No he Este No he rematado Porque Con esto Voy a pegar Esta parte Miren Aquí está Está doblado El cuadrado Entonces Yo voy a pegar Voy a A este A juntar Estas dos partes Y voy a dejar Un espacio Para meter Lo que es La manga Yo voy a dejar Este más o menos Este espacio Y este Este otro Lo voy a Lo voy a Lo voy a pegar Y también Lo mismo voy a hacer En este otro lado Voy a pegar Ambas partes Hasta aquí Y esta parte La voy a dejar Abierta Porque esta van a ser Las mangas Y bueno Entonces Eso es lo que voy a hacer En este momento Y bueno Voy a agarrar La esquina Con esta otra esquina Miren Saco Un punto deslizado Aquí ya tengo Las dos Ahora Voy a hacer Un punto bajo Y otro punto bajo Voy a ir pegando Con puntos bajos Miren Yo estoy pegando Ya lo que es Esta esquina Esta parte Y voy a llegar Más o menos Hasta aquí Porque voy a dejar Esto como La manga Bueno Ya Terminé Con este lado Aquí ya voy a Ya voy a Rematar Miren Esta parte Va a ser La manga Y Igual Voy a hacer En este otro lado Voy a hacer Lo mismo Voy a A pegar Ambos lados Hasta la misma Dirección Que dejé En el otro En el otro lado Lo de la manga Y bueno Ya que la tenga lista Yo regreso Con ustedes Y bueno Ya terminé Ambos lados Miren Ya está cerrado Esta parte Y esta queda Para la manga Y Esta parte También Ya está Cerrada Miren Y queda El mismo Tiene uno Que dejar El mismo Ancho De la manga En ambos lados Miren Ahora Le voy Le Voy a poner Flecos A ambas Partes De esta De la parte De abajo Miren Esta parte Voy a ponerle Flecos En todo El rededor Esta parte Es la que Está abierta Aquí Es donde Pegué Para que vaya La manga Entonces Toda esta parte Todo 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 Ambos lados Voy a ponerle Flecos Y bueno Yo aquí Ya estoy Terminando De poner Lo que son Los flecos Yo estoy Poniendo Aquí En esta parte Donde están Los 11 puntos Altos Estoy poniendo Dos Flecos Aquí pongo Uno Y Enseguida Más o menos Aquí Pongo el otro Miren Pongo dos Aquí Y en estos Cuadritos Aquí Voy a poner También Lo que son Dos Miren Ya Nada más Me falta Por Ya puse Todos Y aquí Está ya Lo que es El último Yo lo estoy Poniendo Con tres Hilos Pero Ustedes Pueden poner Los hilos Que ustedes Quieran Y lo Junto O separado Que ustedes Quieran Los flecos También Es al gusto Y bueno Yo Aquí Ya puse En todo La parte De abajo Ya puse Lo que son Flecos Miren Y bueno Así de sencillo Es hacer Esta Prenda Es muy Sencilla De hacer Como se dieron Cuenta Es solamente Hacer Un cuadrado Pegar Los lados Dejar Un área Para las Mangas Y poner Flecos En la parte De abajo Así De sencillo Es esta Prenda Y luce Muy bonita Como se dieron Cuenta En las Fotos Y bueno Pues esto Sería Todo Espero Que les Haya Gustado Y si les Gusto Les pido Que compartan Y nos Vemos Para la Próxima Adios